este Córdoba sigue tocado más que tocado, muy hundido porque en el Fernando Torres, en su primera visita fue la edad, hizo el ridículo no se puede calificar de otra manera su juego, un juego en el que ya no es protagonista con el balón por ese motivo, no tiene verticalidad, no tiene frescura sufre un bloqueo mental el Córdoba ya no es el Córdoba o mejor dicho, en esta temporada 2022-23, ya tenemos dos Córdobas, ese que fue líder durante 15 jornadas en la primera vuelta que ilusionaba, que parecía que arrasaba, y el actual porque las dos caras están ahí y el problema es que hay que salir del actual todo el mundo os preguntáis ¿hasta cuándo va a seguir esta situación? Germán Crespo ¿va a ser destituido? Pues no, por el momento no lo es, y yo me atrevería a decir, y mira que queda semana que va a ser bastante complicada que va a llegar al partido de la cultura leonesa, y quizás esa sea su última oportunidad, en la que el Arcángel diste sentencia o dé su veredicto a a la marcha del equipo después ya de dos meses, porque será el último partido del mes de febrero, el próximo domingo en la matinal, a las 12 de la mañana contra la cultural, para ver hasta dónde va a llegar este Córdoba, porque evidentemente la caída libre sigue estando presente, no hay más que mirar la clasificación, y quizás eso es lo que salve ahora mismo a Germán Crespo la realidad de que es el club el equipo, mejor dicho cumpla el objetivo mínimo que era estar en el playoff el Córdoba ha caído a la quinta posición la peor desde que ha empezado esta temporada, y eso es lo que le mantiene ahora mismo en una zona en la que cumple su meta, con dos puntitos ya solo de ventaja, con el Celta B que se cargó al Alcorcón el Alcorcón ya no es líder, también hay un nuevo líder en el grupo, que es el Real Madrid-Castilla ese Real Madrid-Castilla que pasó por encima del Córdoba, aunque muchos no lo quisieron ver así, el primero Germán Crespo con cero autocrítica en el que solo veía las ocasiones creadas por el Córdoba, dijo, llegó a decir que jugando partidos como ese el Córdoba no iba a perder ninguno más lo que ocurre es que ni siquiera replicó esa media hora final del partido porque no hizo nada en Fuenlabrada para ganar, sí, bueno, dos acciones a balón parado o tres, y se cuenta también la de Diarra en la segunda parte que remata de cabeza afuera esa fue la única acción ofensiva del Córdoba en toda la segunda parte cuando ya iba perdiendo 2-0 más las dos que decía antes de las faltas sacadas laterales por Quique Márquez que remataban Jorge Moreno y Caballero en jugadas totalmente aisladas que fueron claras pero de creación nada de generar fútbol ninguno y esa es la situación ahora mismo del Córdoba crítica se podría decir no tanto como la del Fuenlabrada porque Fuenlabrada sí que llegaba con la soga al cuello y de hecho siguen puestos de descenso pese a haber derrotado al Córdoba en definitiva una situación fea como las que no había vivido nunca Germán Crespo como dijo el viernes y el cordobesismo en el último año y medio pero de nuevo la crisis profunda más que agudizada llama a la puerta de este Cora Plus que tendrá que lidiar en una semana muy complicada vuelvo a repetir en la que pueden pasar muchas cosas pero creo que no la destitución de Germán Crespo aunque todo el mundo o mucha parte del cordobesismo mejor dicho un gran sector la pida a gritos ahora tendrá que decidir el club o eso que he dicho antes que sea el cordobesismo el que decida el próximo domingo allí estaremos en el arcángel para contar el nuevo partido del Córdoba el que buscará su punto de inflexión con los nuevos fichajes y con los que estaban que son los que llevaron al Córdoba a soñar con ese ascenso directo a segunda división que ahora se ve lejísimo tanto como que a siete puntos en fin el domingo próximo nos vemos desde el arcángel después del partido contra la cultural de Orizano hasta luego